María, Madre de la Iglesia. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia, con las siguientes palabras. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. La Virgen María es la Madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús por la Encarnación. Jesús mismo lo confirmó desde la cruz, antes de morir, dándonos a su Madre por Madre Nuestra en la persona de San Juan, y el discípulo la acogió como Madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo amado. Por eso, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo, me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. ¿Por qué María es Madre de la Iglesia? María es Madre de la Iglesia porque al ser Madre de Cristo, es también Madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, que forman con Cristo un solo Cuerpo Místico. El Papa Francisco declaró en el 2018 que el lunes, después de la solemnidad de Pentecostés, se celebrará la memoria de María, Madre de la Iglesia. Su Santidad del Papa Francisco ha hablado en algunas ocasiones sobre María y la Iglesia. La Iglesia es como María, la Iglesia no es un negocio, la Iglesia no es un negocio, la Iglesia no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia es mandada a portar a todos Cristo y su Evangelio. Esta es la Iglesia, no es una Iglesia, pero es un negocio, la Iglesia no es tan mayor o el ágil. Pero la Iglesia porta a Jesús. La devozión a María es una exigencia de la vida cristiana. El dono de la madre, el dono de cada madre y de cada dona es tan precioso para la Iglesia que es madre y don.